Muchas gracias por estar aquí de parte de Yuglo y de nuestro patrocinador Celtic Films. Estamos aquí para celebrar el Making Of de Charles Perl, que fue dirigido por Alejandro Andrade y patrocinado por Celtic. Yuglo, el Making Of, fue nuestro primer concurso, ya llevamos seis, y el concepto era simple. Hacer un concurso de cortos. Los cinco cortos más votados por la comunidad fue a un final. En ese final hubo un jurado que fue formado parte de Celtic, Patrick Juárez, que fue nominado por un Goya, Juan Nacas, que está por aquí, que fue el productor de Torrente 2, y Sidney Borjas, del Esgar. El ganador fue Alejandro Andrade, por su corto docus de androide. El premio fue mandar a Alejandro a la India, para grabar el Making Of de la superproducción Sharp's Perl, que fue protagonizada por el actor de Hollywood, Sean Bean. Da muchísimas gracias a nuestro sponsor Celtic Films, que realmente se arriesgaron a dejar un ganador de un concurso de cortos online acceso total a su rodaje. Y ahora os quiero presentar a Cecilia Fernández, que viene aquí a representar a Celtic Films. Bueno, gracias Stuart. Primero, gracias a todos por estar aquí, gracias también a Alejandro, a todos los que han participado del concurso de Making Of, hemos visto excelentes trabajos. Claro, ha sido más votado, nos ha gustado mucho, y bueno, agradecemos su participación. Como representante de Celtic, y en nombre de todo el sector, debo agradecer la iniciativa que ha tenido Yugro. Todos los que pertenecemos a este sector sabemos que para el artista es muy difícil llegar, hacerse conocer, tener contacto con los representantes, entonces sabemos que Yugro tiene ese objetivo y lo ponemos en alto el nombre. Además, me complace comunicarles que Celtic en este momento está en negociaciones muy avanzadas para vender el Making Of, es posible a una televisión abierta de Inglaterra, a la ITV3. Ahora les vamos a presentar el Making Of, esperamos que todos los disfrutéis, y bueno, aplausos a Alejandro, ¿no? Bueno, primero le va a hablar a Alejandro, sí, ¿eh? Sí, creo que también sería bueno si Alejandro, antes de ver la película, nos dice unas palabras. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Celtic y a Yugro. Ha sido muy interesante toda esta experiencia, y ha sido muy enriquecedora también, ¿no? Entonces, pues desde el hecho de ir a India y estar en el rodaje y ver cómo trabajan y todo, entonces, pues muy contento en ese sentido y también, pues muy agradecido de que hayan confiado en mí para llevar a cabo el proyecto. Bueno, espero que lo disfruten. Yo creo que lo más difícil fue, como lo dicen muchos de los entrevistados y mucha de la gente que está trabajando ahí, el calor, las condiciones, la lejanía, pero, pues de repente valía la pena y sí era un poco extraño estar en medio de la nada, rodeado de elefantes y caballos, pero bueno, al final creo que vale la pena y espero que les guste. Gracias.